Hemos venido a hacer la promulgación de una ley que lleva bastantes años, el tema de proyectar esta ley para poder beneficiar a más de 2.000 familias que están asentadas en el barrio Patujú 1 o Patujú 2. Y bueno, estos son previos de la Universidad José Balivian y esta ley va a ayudar a que estos terrenos puedan ser vendidos a los beneficiados y con estos recursos que vayan a tener va a dar un respiro económico a la universidad para que la universidad pueda seguir teniendo jóvenes que puedan elegir una carrera y puedan culminar su carrera profesional. Y bueno, pues estamos muy felices, muy contentos porque son 2.000 familias que han esperado mucho tiempo por esta ley para poder regularizar su derecho propietario y tener seguridad jurídica de que esos terrenos van a ser para ellos. La universidad está viviendo una crisis y la posibilidad de monetizar sus terrenos le va a permitir salir de esta situación de alguna forma, ayudar a luchar contra la crisis. Y era fundamental que este problema social llegue a buen término. Las familias necesitaban tener una certidumbre, la ley estaba aprobada hace mucho tiempo y la verdad es que definitivamente era fundamental llevar adelante la promulgación de la ley. Agradecemos nosotros la voluntad, la solidaridad que ha tenido la Presidenta del Senado, inclusive de venir a Trinidad a promulgarla la ley. Yo creo que es un gesto que lo valoramos mucho como universidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.